Hola chicas y chicos, hoy os traigo un vídeo que no es el habitual de los miércoles. Este es un vídeo extra de puntadas básicas en costura. Soy Toñi y esto es Barrios Atelier. Pues me preguntaréis por qué traigo puntadas básicas y diréis, ¿esta va a descubrir ahora el hilo blanco? No, es que hay personas que saben bastante de costura o mucho y otras que no están empezando ahora y no saben y me han preguntado sobre costuras y puntadas básicas en esto de la costura. Y traigo lo más básico, el hilo flojo, el hilván, la bastilla. Para ello he pintado unas rayitas de jaboncillo en esta tela y empezaré a explicaros por el principio. La puntada del hilo flojo, que es para marcar. Empezamos. Vamos a empezar por el hilo flojo. ¿El hilo flojo para qué sirve? Para marcar. Cuando ponemos el patrón en la tela, se embarca con jaboncillo y luego para que se note en la otra parte de la tela, se pasa de hilos flojos. Hay quien ahora lo hace con papel de calco, pero a mí me gusta hacerlo con hilo flojo, porque el papel de calco, quieras o no quieras, luego se señala y hay que lavarla preta antes de ponértela. Dejo una hebra cortita, echo la puntada hacia atrás y dejo una anillita. La siguiente puntada es lisa. Ahora otra vez una anillita y así liso. Y luego puedes, cuando ya le cojas el ritmo, lo haces todo de una vez. Echa la puntada hacia atrás para dejar la anilla y luego todo seguido. ¿Lo veis? A ver. Ja, ja, ja. Así. Bueno, lo vamos a dejar. Yo creo que le va a ir de... Así se ve bien. ¿Qué es mucho de golpe? Pues primero la parte de la anilla y luego la puntada lisa. Eso se llama hilos flojos. Marcar con hilos flojos. Hay quien dice que yo soy una antigua, porque todavía hago esto. Pero es que a mí no me gusta el papel de calco en costura. Para hacer vestido, eso, para hacer prendas, vamos. Porque quieras o no, ya lo he dicho antes, se marca y no se quita a no ser que laven la prenda. Todo así. Luego, ¿qué se hace cuando ya lo tenemos todo marcado? Pues dejamos la hebrita colgando y... Se hace así. Se abre. Por ejemplo, si hemos puesto el patrón de una fada o algo y ya lo hemos marcado todo el contorno. Y cortamos los hilos. Sin pegarle pellizco a la tela. Se corta. Y ya tenemos una parte. Vamos a suponer que esto sea media falda. Pues la parte que hemos pintado y hemos colocado el patrón. Y la parte de atrás ya está también. Y por el derecho. Se queda así. Eso es marcar con hilos flojos. Ahora vamos a hacer el hilván. ¿Para qué sirve el hilván? Para sujetar dos telas. Es una puntada, más o menos. Si es para sujetar costura cuando se... Cuando se va a poner una prenda de prueba, pues la puntada es más o menos como de medio centímetro o un centímetro. Así. Esto sirve para sujetar costuras a la hora de probar. En modistería, las prendas a medida se irvanan. Se marcan con el jaboncillo y se irvanan para prueba. Si vais a coser, porque hay quien no irvana y cose directamente a máquina, si vais a coser directamente a máquina, eso ya no es a medida. Como digo yo, eso ya es como costura en serie, industrial. Ahora aquí irvanamos. No sé si la habréis visto. Creo yo que sí, que se ve perfectamente como he hecho la puntada. Bueno, como ahora también vamos a hacer aquí un hilván largo, ya lo veréis. Pues se irvana para poderte probar la prueba. Si vais a coser de forma industrial, con plantar el patrón, dibujarlo o no, y dejar dos centímetros de margen de costura, ya sabéis que tenéis que coser a máquina con dos centímetros de margen de costura y todo para adelante, pespunte hacia adelante. Si vais a coser a medida, para una persona, para vosotras mismas, lo que seáis, hilos flojos e hilván antes de coser a máquina para probar y eso. Siguiente puntada. Un hilván, pero más largo, hilván largo. ¿Para qué sirve el hilván largo? Pues también para sujetar dos trozos de tela, pero ya se echa el hilván mucho más largo. ¿Lo veis? Esto sirve para sentar costuras. Si estáis haciendo una chaqueta para sentar las solapas, para coger los bajos de pantalones, vestidos, los bajos, los dobladillos, de cualquier prenda. Y se echa la puntada, vamos a poner bien para que lo veáis, la puntada larga. Es lo mismo, pero esta es más larga y esta es más cortita. Es porque esta es para montar la prenda y esta es para asentar. Y lo volvemos a rematar. Se puede rematar así como es un hilván, lo puedes quitar y si no, pues haciéndole el nudito. Igual. Siguiente. Esto también es un hilván, pero es un hilván en diagonal. Me pongo así. A ver si me puede coger bien la cámara. Hago así, el primer atravesado y esto así. Un hilván en diagonal. ¿Para qué sirve esto? Pues lo mismo. No sé si lo habréis visto en abrigos, isolapas. Y es lo mismo, espérate que me ponga bien para que vosotras lo veáis. Lo voy a coger así, así lo veis. Se echa la puntada esta en horizontal. Y sale el hilván en diagonal. Este sujeta muy bien todas esas cosas también. ¿Ah, lo veis? A ver. Es que así para que lo veáis cuesta un poquito de trabajo. Voy a ver si metiendo la mano es que quiero que veáis todo esto. Hay muchas puntadas en costura. Hay muchas puntadas, sobre todo en modistería o en sastrería. Y ahora aquí lo apuntamos también. Nos rematamos con... Y se le echa un nudito y otro nudito metiendo ahí. Y ya está. Esto es en diagonal. Y aquí os voy a hacer la bastilla, que es un hilván pero pequeñito. Este es un hilván para sujetar las telas a la hora de montar una prenda y probar. Para sujetar costuras, solapas, para sentar, vamos. Los dobladillos, todo eso. Y este casi lo mismo. Este está muy bien para solapas, costuras abiertas, porque se abre y se asienta muy bien la costura abierta. Vamos a la bastillita. Ahora vamos a hacer la bastilla. Esta, que es un hilván pequeñín, pequeñín, que sirve... Esto se hace así, se echan dos o tres puntadas a la vez. Así. Y tiramos. Tiramos. Y mirad para lo que sirve esta puntada pequeñita. Se hace más pequeña, lo que pasa es que la he hecho grandecita para que lo veáis. Pues, cuando vamos a fruncir algo. ¿Lo ves? Y eso se tira del hilván con cuidadito, del hilo, y se frunce. Que sirve, pues eso, para rizar. Mirad, otra vez. Para hacer, cuando queráis hacer un rizo, fruncir algo, para las coronas de las mangas. Si las fruncís, si las ponéis tipo globo, con pellizquitos, cosas de esas. ¿Lo veis? Y luego... Cuando es una cosa que luego vamos a pasar un pespuste, yo lo hago muy pequeñito, muy pequeñito, y lo hago en el mismo color que voy a coser a máquina. Por si acaso, luego no lo quiero quitar, el frunce este. También se hace este frunce a máquina, echando un pespunte con la canilla más floja. La tensión de la canilla se pone más floja y luego se tira del hilo de arriba de la máquina, del pespunte. Pero vamos, a mí me gusta, yo como me gusta mucho coser a mano, me gusta hacerlo siempre a mano. Hay muchísimas puntadas básicas en costura, sobre todo en modistería, como os he dicho antes. Porque antes también se sobrehilaba a mano, ahora con las máquinas no se sobrehila a mano. Pero era una puntada también que otro día les explicaré, pero a grosso modo os voy a decir ahora más o menos cómo se hacía. Y se hacía así, se pinchaba y en diagonal hacíamos esto. Pero vamos, ahora ya con las máquinas que tienen su zig zag y todo, eso era cuando teníamos las máquinas a pedal. Y se sobrehilaba así. Este era, y si lo queríamos doble, pues tipo, ajá, lo hacíamos así. ¿Lo veis? Y quedaba el cruzadillo. Esto se hacía ante a mano. Ahora con las máquinas, pues se hace a máquina. Otro día os explicaré el punto de festón, la puntada escondida que utilizamos mucho para hacer trabajos de costura, pero para cerrar aberturas a mano y eso. Y esto, porque ya los ojales también se hacen a máquina. No vamos a hacer un ojal a mano. Entonces, pues quedaría el festón, la puntada de festón y la puntada escondida que utilizamos mucho. Esto es lo más básico en costura. Bueno, pues espero y deseo que os haya gustado y los flojos, irvanes y bastillas y los flojos, irvanes y bastillas y el sobrilago a mano. Si os ha gustado, que me regaléis un like. Si no estáis suscritas a mi canal, os suscribáis. Os animo a que os suscribáis. Que le deis a la campanita, así cada vez que suba un tutorial, pues os llegue la notificación y podáis verlo si queréis. Que si tenéis alguna pregunta, como estas chicas me han dicho, lo de las puntadas, que me la podéis hacer tanto en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales de Facebook o Instagram. Barrios Atelier, Otoño y Barrios. Y si se puede hacer, como digo siempre, se hace. Si tenéis alguna duda, algún trabajo en concreto que queráis o algo, se puede hacer, se hace. Espero y deseo que os haya gustado. Y hasta la próxima, chicas y chicos. Muchísimas gracias por aguantarme. Y si os ha gustado, ya sabéis. Un like, por favor. ¡Gracias!